Y el refugio de la oración da esperanzas a almas que necesitan de un sosiego. Y el refugio de la oración trae un despertar a anhelos que ya estaban ocultos, que tal vez con el reposo puedan volver a suceder como despertares que estaban en el interior ocultos. Junto al mar soñé en encuentros por pretender en historias, por entender en retos en los que proceder. Ecos errantes fueron ayer, distantes en la memoria, un tiempo en el que un día poeta tal vez seré. Credos, ecos de religión que el alma da cobijo. Ecos de formas cristianas que amparan almas que recorren nuevas esperanzas que buscan dar cobijo a su soledad. La música del mar quiere mi alma polar, el eco de las olas instante en el navegar de un poeta que escribe. Una balada entre ecos de sueños amparados entre cintilla de plata me quedó en las olas al viajar. Notas inertes del mar del diapasón, sonatas de plata con las que viajo yo hacia un mundo perdido que tal vez quiera mis sueños ocultar entre los incinios de plata en algún lugar. Epitafios dormidos junto al mar están, son los sueños que han vivido junto a mí la soledad. Y quedó dormido el tiempo en este lugar y he fingido y he vivido y he soñado despertar. Un eco furioso torrente de plata es un nuevo amanecer que mi alma tal vez pueda pretender llenar con luz entre palabras como cincel que busca una nueva sonata por pretender. Espacios dormidos, espacios dormidos, sueños de alma son, espacios pretendidos por albergar mi recuerdo yo. Notas a la deriva en algún lugar quedan prendidas si no mueren en su intento ya. Palabras que van con su vuelo en un lugar distantes en el alma buscando su lugar son nuevas realidades y un día serán verdad son otras soledades que acompañan de viajar. Gracias.